El crimen es el círculo en el cual todos los personajes como fantasmas empiezan a rodar. Agustín Morel es un insensible. Es un personaje de pocas palabras y bastante enigmático. Y lo que tengo muy presente son los anteojos de Rodolfo Walsh. Eso es algo que aparte me ha servido para componer otros personajes. ¡Gracias!